Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de los que yo considero los 5 mejores parques de Quito. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar esta lista con el emblemático Parque de La Carolina. Este parque está ubicado en la zona de Iñaquito, en el corazón financiero y empresarial de la ciudad. Es uno de los parques más extensos de Quito con una superficie aproximada de 64 hectáreas y fue inaugurado en el año de 1976. A lo largo del tiempo se han realizado una serie de mejoras que han hecho de este parque un parque muy atractivo para la gente. En el parque podrás encontrar una pista para corredores profesional, espacios verdes y recreativos, pistas de motocross, espacios para hacer bici, canchas deportivas de primer nivel, lagos, pistas de patinaje, entre otras cosas. Sin embargo, me atrevo a decir con toda seguridad que uno de los atractivos principales que encontrarás en este parque es el sector del Jardín Botánico. Además, recientemente dentro del Jardín Botánico se instauró un Jardín Zen maravilloso que definitivamente vale la pena visitar. El costo de ingreso a esta parte particular del parque es de $3.50 para adultos y $2 dólares para niños. La utilización del resto del parque es totalmente gratuita. Parque Metropolitano Wanwiltawa. Este parque está considerado como la zona verde más extensa de la ciudad y está ubicado en el sector del Batán. Ideal para explorar, acampar, hacer bici, pasear a tu mascota y disfrutar de sus miradores e incluso hacer una deliciosa parrillada. El parque está dividido en esencialmente cuatro zonas. El estacionamiento, zonas de juegos, el bosque de eucalipto, que es una zona sin árboles y con instalaciones escultóricas de gran escala y las áreas de picnic. Personalmente, este es uno de los parques que más me recuerdan a mi infancia y me dio mucha pena ir la última vez para grabar este video y encontrarlo bastante mal tenido, descuidado y muy sucio. La entrada a este parque asimismo es totalmente gratuita. Parque de Huápulo. Este parque está ubicado en la ruta de los conquistadores que es la carretera que conecta a Quito con Kumbaya. Esto hace que el acceso a este parque no sea tan fácil y que solo las personas que tienen auto puedan llegar fácilmente. Este parque tiene un aura de misterio que lo recubre debido a que antes de ser un espacio recreativo para la ciudadanía era la mansión de uno de los banqueros más poderosos del país, Nicolás Landes. El espacio cuenta con una grande y acogedora laguna, pista de equitación, áreas recreativas, rutas de senderismo, espacios para picnics y miradores alucinantes. Además, la misma casa del ex banquero está a disposición para realizar algunos eventos. Como dato curioso, este parque es uno de los lugares preferidos de concentración de los Scouts del Ecuador. Su entrada, asimismo, es totalmente gratuita. Parque Bicentenario. Este parque está ubicado al norte de Quito entre las calles Prensa y Amazonas. Durante varios años en este espacio estuvo ubicado el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el cual más tarde se trasladaría a Tababela. Las autoridades competentes se encargaron de transformar el espacio en un hermoso parque con amplias áreas verdes, recreativas, una amplia explorada de cemento, laguna, espacios de juegos, de picnic y además se está construyendo un centro de convenciones de primer nivel que seguro hará de este parque algo sin igual. Cabe recalcar que este parque es el escenario para muchos eventos y conciertos que se realizan en la carita de Dios. La entrada a este parque también es totalmente gratuita. Y finalmente el parque de los Algarrobos ubicado en la parroquia de Cumbaya en la ciudad de Quito también este parque tiene un área total de aproximadamente 4 hectáreas y está como su nombre lo indica cubierto de algarrobos. Una de las mayores atracciones del parque es su sendero ecológico en donde se puede observar muy de cerca las armoniosas aguas del río San Pedro. Este espacio colinda con la ruta del Chaquiñán un trayecto para los ciclistas que atraviesan las parroquias de Cumbaya, Tumbaco y Pueblo. Dentro del parque se pueden observar varios elementos que evidentemente buscan educar al ciudadano en el ámbito ecológico. Personalmente pienso que este es un parque muy acogedor que te transporta totalmente y te saca de la ciudad, del ruido, del apuro y del estrés. Totalmente recomendado. Hasta aquí este video amigos, espero que les haya gustado y que vayan a darse una vuelta por cada uno de estos parques. Les aseguro que no se arrepentirán. Si ustedes creen que me faltó un parque en esta lista pónganme abajo en los comentarios cuál creen que es y cuál es su parque preferido. No se olviden de darle like al video y suscribirse a mi canal. Ya nos estaremos viendo muy pronto. ¡Chao!